¡Willy! ¡Mateo! ¡Buena, Willy! ¡Willington Rodríguez! ¡Rosso! ¡Willy! ¡Vamos allá! ¡Willy! ¡Y estos somos todos los que vamos a volar! ¡Con toda! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa, esa, ahí, ahí es. Vamos a apuntarle a esa. Yo creo que por acá es el camino. Vamos a ver si tenemos tres bajas. Para un ideal o bueno. Puntémosle a la mamá, ¿verdad? Yo voy de frente para la manga derechita. Ya no tengo de frente. No sé si hay dos pílidas para llegar allá. Igual esa manga está muy grande, muy buena. Pero a la izquierda, si ven, hay como una carretera ya estapada. Ahí veo como varias plantitas también. O sea, se puede utilizar para aterrizar. Tienen mucho cuidado. Pero en el estado de la ciudad. Está dentro de la ciudad. Vamos a poner un cable. Apagado. Vale, yo por acá voy a hacer. Maldito, por acá tenemos cuatro térmicas. Vamos por acá en la ciudad. Vamos por acá. Vamos por acá en la ciudad. Vamos por acá en la ciudad. Vamos por acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.